Soy el guitarrista que más, que no me parezco a nadie, sea mejor o sea peor, pero soy el guitarrista que no me parezco a nadie. Yo comencé a trabajar a los 12 años. Empecé en los cafés cantantes, que entonces había muchos en España en esos tiempos. Y era el único guitarrista que tocaba para bailar y luego en el cuadro flamenco. Y cuando terminaba el cuadro flamenco, cogía la silla y me echaba adelante y tocaba solo. Era el único guitarrista que había que hacer eso. Entonces tenía yo unos 16 años. Se puede perfeccionar un estilo, pero tiene que ser libre. Si no es libre, no vale. Gracias. Gracias.